¿Cuál es la primera vez que el Paratakwondo está en una justa paralímpica? ¿Cuál es la primera vez que el Paratakwondo está en una justa paralímpica? Yo estuve compitiendo en los Juegos Olímpicos de Londres, me quedé a la rayita de conseguir esa medalla. Ahorita hay tres atletas que vamos a buscar estar dentro y obviamente la vida, esa es la segunda oportunidad que me da, es la segunda revancha que tengo y eso me motiva y me llena de emoción. ¿Cuál es la primera vez que el Paratakwondo está en una justa paralímpica? ¿Cuál es la primera vez que el Paratakwondo está en una justa paralímpica? ¿Cuál es la primera vez que el Paratakwondo está en una justa paralímpica? ¿Cuál es la primera vez que el Paratakwondo está en una justa paralímpica? ¿Cuál es la primera vez que el Paratakwondo está en una justa paralímpica?